Mira, yo les voy a decir esto. Hay más gente entrando a nuestro giveaway que jugadores actuales de Concord. No vale. Vénganse al giveaway. Vénganse al giveaway. Vénganse a nuestro post de Instagram. Métanse. No hace falta más gente ahí. Tenemos más actividad que Concord. Con J triple A. Es serio. Buenas, buenas. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias de los Bitrayers. Un episodio en el que te decimos las cosas que están pasando últimamente para la parte de los videojuegos, más que todo. Así que, vamos a empezar. En el capítulo pasado, yo mencioné esta vaina, muchachos. Nosotros estábamos viendo lo de Wukong. ¿Qué pasó? Que, de hecho, tenemos otra noticia por ahí pronto. Pero que los developers dijeron que tenían un problema con la Xbox Series. La S específicamente tiene unos peos ahí. Y yo siempre he dicho que el peor error de Microsoft fue crear esa estúpida consola que ha generado muchísimos desarrolladores que se vuelven locos para optimizarlo para esta nueva generación. Lo mismo pasó con los desarrolladores del nuevo juego Dune Awakening. Que, por cierto, no vomitemos el bits. No sé qué va a opinar de. Pero sí, Dune Awakening es el survivor que va a salir pronto. Dice que tiene un montón de problemas con la Xbox Series S. Porque dice que, coño, tienen que, de verdad, pensar burda en cómo meter el juego en la Xbox Series S. Y lo tienen que hacer porque, al parecer, Microsoft, yo no sé, muchachos, si Microsoft tiene un montón de vainas de que, si vas a sacar un juego en la S, tienes que sacarlo en la S, juro. Sí, probablemente sea algo por la cual. Bueno, no sé. Tal vez sí. Yo creo que sí. Ellos tienen esa vaina que dice que, mira, para la única manera que tú saques un juego en nuestra consola es que salga para la S. Sí, bueno, eso siente ridículo, Marico, porque siendo que esa consola ya está bastante trasanto, o sea, sé que es una consola budget y todo, pero... Sí, no tiene sentido. Está peludo que reciba los AAA, que recibe Xbox, y si es una obligación, bueno, Marico, pero todavía. Marico, Microsoft, por favor. Cortale la vida esa consola y es una nueva. Tengo la mejor noticia del planeta Tierra, Marico. Concord murió. Adivinen. Una mosca tiene más vida que Concord. Una mosca puede durar 15 días. Concord no duró 11. Marico, es increíble. Y bueno, esto fue un speedrun de bancarrota. O sea, yo de verdad nunca había visto esta mierda, Marico. Me sorprende mucho porque yo pensé que como que, bueno, no sé, tal vez pasa la free to play, pero no, Marico. Cerraron los servidores y que rifa un pato del mundo y chao. No sé si es que van a sacar después otra vaina, pero, Marico, rip Concord, best game. Que no es lo mismo que le pasó a The Day Before porque eso sí fue un escamo completo, por si acaso. Es una etapa, pero es otra vaina. Bueno, no me trajo. Marico, pero como la escasa. Pero, como que casi. La vaina con Concord es que ellos seguramente, ellos dijeron, no, nosotros vamos a cerrar indefinidamente para ver cómo podemos llegar mejor a nuestra audiencia. O sea, en otras palabras, lo van a cerrar, lo van a intentar hacer free to play y lo van a intentar monetizar lo que puedan de ese desastre de 150 millones. La gente que está diciendo, la gente que está diciendo que eso no va a salir de nuevo free to play, está meando fuera. Pero ese es un juego que tiene, que lo van a sacar, lo van a sacar de cualquier otro juego. Yo no estaría tan seguro de eso, Marico, porque, o sea, Marico, el gameplay es una basura. No solo que sus diseños de por sí son una cochinada, sino que el gameplay como tal es malo, Marico. Es aburrido, es un mal juego. Entonces, si tú pones sign a free to play y vas a tener que invertirle plata a servidores, Marico, la gente no lo va a jugar igual. Es como, van a seguir perdiendo plata, no sé. Mira, te imaginas que vuelvan a sacar Concord. Sale Concord 2, pero sale todos los personajes, pero la mujer con pique teta. Toda la mujer es buenísima. Ese es el plan de reactivar, Marico. El robot que parece un pipote de basura. Eso es lo que dice Alfredo. Alfredo lo que le importa ver a eso, Marico. Mira, yo particularmente, yo creo que ese juego no tiene ningún tipo de salvación mía. Aunque cambiar los diseños es demasiado, demasiado mal marketing. Demasiado, el Word of Mouth es muy pesado. O sea, imposible. Es una IP que nació muerta. Yo no creo que vayan a hacer algo como No Man's Sky, Marico, que renazca las enlizas. Eso lo doy muchísimo, Marico. Siendo que no hay una triple A. Siendo que es una compañía como Sony. Que esas compañías simplemente como que, ay, no sirvió. Pero, eh, listo. Mato todo el equipo y váyanse para sus casas, Marico. Mira, a mí lo que me da risa porque, mira, se los pongo así. Se lo merecen. Sony mató a Japan Studios y empezó a hacer toda esta vaina de, bueno, queremos Live Service Games. No hay Gravity Rush. No tenemos Bloodborne. Es por culpa de esto. Se lo merecen. La otra cochinada de The Fomstars, Marico. El Splatoon Killer. Marico, lo pasaron a Free-to-Play porque tampoco salió para media mierda. Pero por lo menos lo pasaron para Free-to-Play. Pero esta mierda cerró. O sea, adiós. Square Enix no tenía la capacidad militar para aguantar ese golpe. Lo último que quería decir con respecto a esto es que lo que va a ser más cómico porque, ajá, ya dijeron, se murió. Y vamos a ver qué hacemos, ok. Pero ellos hicieron el trato con Amazon y va a salir un episodio en Secret Level, en la serie. De Concord. Y para cuando salga el episodio. Que es una antología. Para cuando salga. De The Love and Robots, ¿no? Sí. Para cuando salga el episodio, ya Concord va a tener tres meses cerrado. Yo me imagino. La gente, coño, me encanta este setting. Ojalá hubiera un juego de ellos. Marico, qué buen capítulo, qué buen episodio. Este juego se desvino. No existe, querido. Me encanta este mundo. Ojalá hubiera una franquicia de videojuegos. Entre otras noticias, dejando de hablar de Concord, que podríamos estar riendonos aquí... Diez minutos de Concord. Yo, Marico, ya para yo hacer un episodio, una hora de Concord, Marico. Entonces, NVIDIA, esperando el nuevo ciclo de tarjetas de video, porque ya tenemos unos cuantos años con la serie 4000, ¿verdad? Se reporta que la NVIDIA RTX 5090 va a apuntar a 600 watts de consumo. Mientras que la RTX 5080, que es una versión un poquito más baja de lo que va a ser el tope de gama de NVIDIA, va a apuntar a 400 watts. Y esta 5080 va a ser 10% más poderosa que la 4090 actual. La 4090 actual, eso es un monstruo de tarjetas. Eso es un monstruo. Pero el 10% me parece muy bajo. No, pero el 10% sobre la 4090 y que consuman menos wattage, eso es... O sea, la optimizaron, pues. La tarjeta va a consumir un poquito menos de electricidad y va a ser 10% más rápida. ¿Y cuánto va a costar? ¿Va a costar lo mismo que costó la 4090? No hay estipado. El problema es este. NVIDIA tiene un monopolio. AMD, en general Radeon, tiene muy buenas tarjetas en lo que es la parte de Bank for the Book. O sea, que por lo que tú gastes, ellos te van a ofrecer muy buenos FPS. NVIDIA los tiene agarrados por los huevos porque NVIDIA tiene DLSS, que es todo este Deep Learning Super Sampling, que es muchísimo mejor que la opción que ofrece AMD, que es FSR. Y aparte, tienen la parte del Ray Tracing, que el performance en Ray Tracing en NVIDIA es muchísimo mejor que el performance en Ray Tracing en AMD. Teniendo todo esto, más que aparte tienen todo este monopolio con el AI, ellos pueden cobrar lo que ellos quieran. Y ese es el problema, no tenemos un estimado, porque cuando se llama la 4090, la 4090 creo que costaba más de 2.000 dólares. Porque AMD, igual, marico, AMD está sacándole dura la competencia que ahorita iban a lanzar otra, otra, una, como se llamó una tarjeta, que le llegaba en rendimiento la 4080 como por 600 dólares, marico. O sea, eso es una locura. No, exacto. Es buena, la competencia es muy buena, la competencia es muy buena, pero si eres creador de contenido y si te gustan todas estas cosas extras... No sé, marico, pero es que ya va. Una cosa es como, bueno, ok, voy a pagar 200 dólares más y puedo tener un mejor Ray Tracing, marico. Si cuesta la mitad, fuck you NVIDIA. O sea, ojalá me sabe a mierda el Ray Tracing. Ojalá, ojalá sea la verdad lo que tú dices. Es la mitad del precio, marico, es muy barato. Y ya, bueno, ya AMD se está cogiendo en Intel, por lo menos, en lo que son procesadores. Cuando este peo que hubo con Intel, ellos agarraban ahorita, pues, to the moon, marico, y ahorita... Para hablarles del peo rápidamente, porque eso también es noticia, y eso es muy importante, si te vas a comprar el computador aproximadamente, Intel admitió, después de muchísima presión por parte de creadores de contenido que hacen reviews acerca de sus procesadores, y el primer soplón, porque vamos a decir que fue un soplón, el whistleblower, el que hizo que esto estallara, fue un desarrollador de juegos que testeando para sus juegos descubrió que podía hacer que los procesadores de Intel de decimotercera y decimocuarta generación crashearan siempre de la misma manera. Esto significa que eso es algo, eso es muy, muy feo. Eso es algo muy... Dejaban que pasara muchísimo más voltaje de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que tú podías tener el peo, pero tú no te dabas cuenta. Solo que la computadora te iba a durar muchísimo menos, y se te iba a crashear en algún punto. Exacto. Y eso es todo lo que ha pasado. El problema con todo esto es que normalmente esas cosas los arreglan con actualizaciones al microcódigo, o actualizaciones de BIOS, porque el primer fix que hicieron fue hacerle undervoltage a los procesadores para que estuvieran un poco más estables. Como dice Google, pasaba más voltaje. Si le bajas el voltaje, debería ser un poco más estable. No funcionó. Intel está metido un tremendo peo ahorita, que probablemente le va a pasar como le pasó a AMD en el 2010, que le van a hacer un class action lawsuit porque los procesadores se van a dañar y el daño es irreversible. Sí. O sea, decaminados. Claro, porque es que se queman, se queman. Se queman. Se queman, sí. Lo que pasó en el 2010 con AMD fue que les metieron esa vaina. Si tú compraste un procesador, te devolvían tu plata y te la pagaban un poquito más. Sí, pero sin mostrar la factura y eso. Hablando de buenas noticias, tenemos el Macaco Posting. Sigue durísimo. Macaco. Sigue durísimo. Blackpink Wukong sigue obviamente un éxito. Todo el mundo lo compra. Todo el mundo lo quiere comprar, todo el mundo lo compra. Yo no lo he comprado aún, pero no importa, lo compraré en el futuro. Y ahora, según X, o Twitter, como prefieran llamarlo, un leaker famoso, dice que ahora Blackpink Wukong va a tener dos DLCs. No sabemos si son DLCs de cosméticos, no sabemos si son DLCs de historia, que lo más probable dice que va a ser DLCs de historia. No sé. Yo no soy fiel fan de las historias chinas. No sé si Blackpink Wukong tiene un DLC en las historias antiguas también. Star Wars. Estamos hablando de Ubisoft. Star Wars sacó un nuevo juego llamado Atlas. Un juego que, para los fans, de verdad, fans que se mueren por Star Wars, es un juego que sí le puedes sacar mucho provecho porque vas a ver muchísimas cosas en el mundo abierto que podría gustarte. Pero resulta que te lo vendieron a ti, que lo comentamos en un episodio, que podías pagar inclusive hasta 110 dólares o más para como que tener acceso anticipado y toda esa manera. Resulta que cuando salió el juego, la gente que tenía esa versión, que tú pagaste burda, le decían, bueno, resetea, que elimina todos los save slots para que puedas jugar el juego normal sin los bugs y sin que se te crashee. Porque la gente se volvió loca y le empezaba a decir a Ubisoft que, bueno, lo que le tienen que decir. Y ahora Ubisoft está metido en un peo que obviamente van a tener que devolver toda esa plata. Gracias por probar el beta de 110 dólares. Gracias. Increíble. Una tarjetita y dicen, disculpen por eso, pero ya pueden reiniciarlo, solo eliminen su save slot. O sea, les ofrecieron que si hubiera un cosmético dentro del juego y, o sea, me parece un escupitajo en el ojo. Sí, o sea, ¿qué tú pides, marico? Me parece un escupitajo en el ojo. Es absurdo, ¿no? Absurdo. ¿Por qué Ubisoft es así? O sea, ¿por qué eso es así? No sé. Bueno, tienen que botar con su cartera, como decimos aquí. Como hicieron con Concord, tienen que hacer con Ubisoft para todo su juego. Sí, exacto. Pobre Concord, no recibió la cartera de nadie. Marico, no, recibió la cartera de dos mil y cinco personas. Supuestamente recibió la cartera de dos mil quinientas personas. Marico, gánese esa tarjeta, ese gift card, este 50 dólares, recuerden, gánatela. No, hay mucha gente participando. Agárrala, es sencillo. Pero mágico. Easy money. Y piensa burda, vengan a suscribirse. Los queremos burda. Nos vemos entonces el domingo. Chaito. Bye bye. Hasta luego.